Bueno, 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 pues Mr. Revanza al aparato en un nuevo vídeo y solo os quería traer una pequeña noticia que está saliendo por ahí, que es que puede que haya una beta del Infinity Warfare, que haya una beta, pero hay varias pruebas, como os voy a mostrar a continuación, en las que puede que sí o puede que no. La primera de ellas es la que hay una serie de códigos que pone Scratch to Reveal Beta Code para quitar eso y aparece un código para la beta, aquí dice que simplemente hay un código en el que se puede cambiar en un sitio y he ido a la página donde se puede cambiar y efectivamente te deja meter un código, te dice para qué consola es, para qué sitio, qué zona es, pero no te dice nada más para qué sirve, ¿vale? Entonces simplemente pues me he ido a otro sitio a ver qué otra información me daban y dicen que por reservarla te pueden dar 500 code points o incluso 1000 code points, entonces me he quedado un poco diciendo vaya rollo, ¿no? Pues yo creía que va a haber, sinceramente iba a haber una beta de este que se pudiese jugar, pues no sé, pues cuando él estén más o menos, un poquito después, simplemente una prueba, una beta aunque sea abierta para todo el mundo, pero no, no, será supongo cerrada. Entonces, buscando en esta misma página simplemente le he dado un poquito más para abajo y he encontrado una parte en la que dice, si lo encuentro os lo digo, estoy mirando en otro sitio, en la que dice que este código es para una futura oferta, con lo cual no se cierra que haya beta o no. La verdad es que yo preferiría que hubiese beta simplemente por probarlo, yo ya lo he reservado, con lo cual estaría a expensas que me enviase en el código, poder cambiarlo y que hubiese beta. En fin, solamente quería daros esta información, así que como siempre os digo, sed buenos, no me estén fieles y nos vemos en la próxima. Adiós.